FITUR Durante años, FITUR ha sido la plataforma de promoción más importante para los destinos y en esta ocasión no es la excepción. FITUR ha sido sin dudas ese momento histórico para la recuperación del turismo en todo el mundo. Hemos estado luchando contra una pandemia que azotó los destinos a nivel internacional. Por eso, te invito a que nos acompañes a escuchar los logros obtenidos por la República Dominicana en la 41ª versión de FITUR 2021. ¿Por qué fue un éxito? Porque sin lugar a dudas, República Dominicana reafirmó el liderazgo en la región. Con el stand, con nuestro personal. El Banco Popular estaba lleno de clientes, de citas, reuniones, el Banco de Reservas también. Yo no paré. Me reuní con aproximadamente 16 operadores en reuniones de 15 y 20 minutos. Y con todos ellos ya coordinamos una reunión para la próxima semana vía internet para poder aterrizar estos puntos. Europa significa para la República Dominicana más de un millón de turistas. España específicamente 165.000 turistas. Y Francia, Alemania, son los principales emisores también. Tenemos turos operadores que trabajan en todo Europa. Vamos a iniciar ya a ejecutar planes que venimos trabajando con estos turos operadores con los más grandes de aquí de Europa. Nos reunimos con el Corte, Inglés, con Guambo. No hemos recibido el de Encarno primero, voy a ver si lo hago hoy. Pero tenemos una reunión después de este tercer año. Pero realmente, las acciones que hicimos fue con compañías que garanticen a la República Dominicana más de un millón de turistas. Los logros de esta versión, cuantitativos no han sido muchos. Sin embargo, el más grande logro de Fitur 2021 ha sido atreverse. Lanzarse y creer que después de esto, todos saldremos adelante. Gracias por creer en República Dominicana. Gracias por ser parte de Fitur 2021.